Pasa usted por ser uno de los entrenadores del mundo que mejor maneja los egos en un vestuario. ¿Esto se entrena, se ensaya, se prepara o es un don natural? Todos los que somos entrenadores, la mayoría tenemos alguien en que mirarnos del pasado, del que hemos tenido entrenadores, sobre todo en el aspecto deportivo, en el desarrollo de la estrategia deportiva. En la cuestión personal yo creo que es algo muy personal. Y eso no puedes mirar para atrás y quiero ser como fulano, como vengano, porque cada uno tenemos nuestra formación, cada uno tenemos nuestro carácter, cada uno tenemos nuestra personalidad, cada uno tenemos nuestra experiencia y por tanto este es un asunto yo creo que no está en ningún libro, no es ningún método en donde lo hayamos podido leer, sino que tiene que ver con la forma de ser de cada uno. ¿Le molestan a Vicente del Bosque las etiquetas, por ejemplo? En fútbol hay muchas etiquetas, muchas etiquetas. Ni te fíes de aquellos que dan muchas voces y que luego parece que son muy explosivos y que son muy autoritarios y son muy débiles. Y luego hay otro mensaje seguramente más duradero, menos agresivo, y que, como te digo, es mucho más duradero y más largo en el tiempo y no estás dando todos los días dogma y doctrina que es difícil darlas en el mundo del fútbol todos los días. ¿Están ustedes los entrenadores a día de hoy en manos de las estrellas? Bueno, yo creo que el jugador, el máximo estrella, tiene que saber que hay un entrenador que maneja el grupo, pero también hay que saber dónde estás y que hay jugadores que tienen mucho poder y que los principales son ellos. No debemos de creernos que somos el eje de todo el club. Los importantes son los jugadores y el material humano que dispongas. Y eso hay que coordinarlo. Y si tú le das una buena organización a un equipo, potenciarás seguramente al individuo, al jugador bueno. Le darás mejor. Con una estrella tan enorme, tan grande como Messi, hace patente un desencuentro, una distancia, con un entrenador como Luis Enrique, ¿qué puede hacer el entrenador? Si, por ejemplo, le llamara a Luis Enrique para pedirle opinión o consejo, ¿qué puede hacer? Yo no entraré en asuntos personales ni concretos de fulano, mengano, porque no, cada uno hemos tenido nuestras propias vivencias. Yo he tenido una muy buena relación con aquellas estrellas que me tocó estar y ha habido nuestras discrepancias, como es natural, pero siempre no he tenido ningún desencuentro con nadie grave de resaltar, de nada. Y creo que lo más importante de todo es que cuando es entrenador salga del vestuario, salga con el respeto de todos, nada más. No puedo decirte otra cosa. En algunas cosas, algunos creen que son pruebas o muestras de debilidad y yo creo muchas veces que eso que algunos consideran que son débiles, aquellos entrenadores, síntomas de gran fortaleza. El poder compartir y que los jugadores sean muchas veces inspiradores para los propios entrenadores es muy bueno. Lo malo es aquel que se cree que sabe todo y no sabe de todo. Viendo al actual Real Madrid, ¿es difícil no destacar la mano izquierda de Ancelotti en este sentido? Pues te vuelvo a decir lo mismo. Hay veces que el abusar de la mano izquierda no es bueno. La mano izquierda siempre dentro de unos cauces y unas normas. Cada equipo para que funcione tiene que tener una disciplina, unas pautas donde moverse y eso muchas veces el ejemplo del entrenador es clave para que eso funcione bien. Y el ejemplo, muchas veces más que las palabras, muchísimas veces. Le decía el capitán de la selección de Rubia, le preguntaba a Mandela que qué necesitaba para ser un líder y este le contestaba la ejemplaridad. Sin ejemplo es difícil que eso funcione.